Plantas termogénicas para un control de peso saludable. Hola, hola, mi nombre es Cintia Fabián y en este video te voy a estar compartiendo diferentes plantas que pueden ayudarte en tu control de peso por sus efectos termogénicos en el cuerpo. Para que tú puedas comprender muy bien sobre este video, te lo voy a dividir en tres secciones. En primer lugar, vamos a hablar qué son los termogénicos y qué efectos tienen para poder apoyar el control de peso saludable en nuestro cuerpo. En segundo lugar, te voy a estar compartiendo diferentes plantas con efectos termogénicos. Y en tercer lugar, te voy a compartir dos suplementos termogénicos que he utilizado y muchos de mis clientes han utilizado y les han dado excelentes resultados. Por último, si no has visto el video anterior donde hablo sobre diferentes tipos de suplementos para un control de peso, te lo dejo en la parte de arriba para que lo puedas visitar y puedas tener un mayor panorama sobre los suplementos de control de peso. Así que, empecemos. ¿Qué son los termogénicos? La palabra termogénesis significa que produce calor. Cuando nuestro cuerpo está quemando calorías, éste produce mayor cantidad de calor. Así bien, las sustancias o alimentos que producen una mayor cantidad de calor en nuestro cuerpo promueven que se quemen más calorías y se oxide mayor cantidad de grasa en nuestro cuerpo, estimulando el metabolismo. Así que, los termogénicos son sustancias que elevan la temperatura de nuestro cuerpo para producir ciertas reacciones que llevan a una generación de energía a través de las grasas. Una de las sustancias principales de los termogénicos es la cafeína. La cafeína estimula nuestro sistema nervioso y al estimular el sistema nervioso dentro de tantas cosas, va a ayudar a una mejor liberación de la adrenalina. La adrenalina es una hormona, la hormona de la actividad, que promueve o favorece una mejor oxidación de grasa para obtener de ellas mayores niveles de energía. Es importante destacar que los termogénicos no son suplementos mágicos, es decir, que no los vas a consumir y mágicamente vas a perder peso, sino que éstos deben de combinarse con una alimentación saludable y con ejercicio, ya que como vistes, su mecanismo de acción es a través de una mejor generación de energía a través de las grasas. También es importante destacar de que los termogénicos no se recomiendan en el caso de personas con hipertensión, problemas cardíacos ni se combinan con antidepresivos, para que tú puedas tomar decisiones correctas al momento de elegir suplementos de control de peso. Plantas con efectos termogénicos Te voy a compartir diferentes tipos de plantas que pueden ayudarte a mejorar un mejor control de peso a través de la termogénesis. Así que empecemos. Número 1. La guaraná. La guaraná es una planta de la Amazonia. Es muy característica por su forma porque parece un ojo humano. La guaraná contiene guaranina, que es la misma composición molecular que la cafeína, es decir, es la cafeína de la guaraná. Pero adicional a este componente también contiene otros, como los taninos, las apominas y los flagonales. Y aquí viene lo interesante. Esta composición por la cual está hecha la guaraná hace que la cafeína se absorba de una forma más lenta en nuestro cuerpo, ayudando a mantener por más tiempo el efecto estimulante y haciendo que ésta sea menos brusca. Adicional a su efecto termogénico, la guaraná también tiene y provee otros beneficios. Por supuesto, eleva los niveles de energía. Ayuda a mantener un buen estado de ánimo y también es considerado un afrodisiaco natural. Adicional a eso, la guaraná ayuda a mantener o mejorar la concentración y la claridad mental. Número 2. La hierba de mate. La hierba de mate contiene matina, la misma composición que la cafeína, por supuesto con propiedades estimulantes para el sistema nervioso. Pero adicional a esto, contiene vitaminas del grupo B, que hace que su efecto energizante y revitalizante sea mayor. Adicional a su efecto termogénico, la hierba de mate estimula la secreción de la milis, lo que favorece una mejor digestión de las grasas. Mejora el rendimiento físico y apoya la salud cardiovascular. Número 3. El té verde. El té verde es una composición entre cafeína y catequinas y otros antioxidantes. Gracias a la combinación de la catequina con la cafeína, hace que el efecto termogénico sea más duradero. Debido a que, por supuesto, que la cafeína ayuda a la liberación de la adrenalina, las catequinas enlentecen la descomposición de la adrenalina, haciendo que este efecto termogénico sea más prolongado. Adicional a esto, el té verde promueve otros beneficios en nuestro cuerpo. En primer lugar, es rico en antioxidantes, así que nos ayuda a promover un envejecimiento más saludable. Y apoyar la salud celular. En segundo lugar, es un depurativo que apoya el proceso de la desintoxicación del hígado. Apoya una respuesta inflamatoria saludable y es un neuroprotector. Estas tres plantas tienen grandes efectos termogénicos en nuestro cuerpo, sin embargo, tenemos otros termogénicos. Adicional a esto, podemos tener la teobromina, que es la cafeína que se obtiene a través del cacao. El jengibre, la canela y la damiana. Estas tres últimas tienen efectos termogénicos, pero no principalmente porque tengan cafeína, sino por otros mecanismos. Ahora bien, hay diversos estudios que han demostrado que los efectos de los termogénicos en un proceso de control de peso tienen mejor resultado cuando están combinadas con otras sustancias. Así que te voy a compartir dos suplementos de mis favoritos con efectos termogénicos que te van a apoyar en un control de peso saludable. Suplementos termogénicos. Los dos suplementos termogénicos de los cuales te quiero compartir el día de hoy son las cápsulas Lai y las cápsulas Atom. Ambas son cápsulas con efectos termogénicos por su composición y aunque ambas son termogénicas, pueden llegar a tener sutiles diferencias que van a hacer que sean más recomendables en ciertas ocasiones y en otras no. Así que te voy a explicar cada una de ellas. Empezamos con las cápsulas Lai. Las cápsulas Lai son cápsulas con efectos termogénicos que te apoyan en el control de peso y es una combinación de 14 ingredientes naturales. Entre ellas tenemos en primer lugar los termogénicos. Contiene cuatro termogénicos que son la guaraná, la teobromina, el jengibre y la damiana. Dos componentes lipotrópicos que estas son sustancias que ayudan a una mejor movilización de las grasas ya sea hacia adentro o hacia afuera de las células para que estas puedan ser metabolizadas. La movilización de las grasas es una de las partes esenciales para que estas se lleguen a oxidar. Estos dos lipotrópicos son en primer lugar la lecitina y en segundo el policonato de cromo. Contiene tres reguladores del apetito. Cada uno lo estimula de una forma diferente. En primer lugar tenemos Garcinia Gamboja. Número dos, Conhat que es una superfibra. Y en tercer lugar es Pirulina que es una alga marina con alto valor nutricional que tiene vitaminas, minerales y es rica en proteínas. Contiene un adaptógeno, es decir un adaptógeno es una planta que apoya a que podamos enfrentarnos de una mejor manera ante el estrés y ayuda a aumentar nuestra resistencia. Esta contiene Jensen Siberiano. Contiene dos micronutrientes importantes para el control de peso que es el zinc y el magnesio y componentes que apoyan el cuidado de nuestra piel. En primer lugar la vitamina E y número dos la gotu-cola que promueve el mantenimiento de la piel y tiene un efecto anticelulítico en nuestro cuerpo. Esta es una combinación muy completa donde se está apoyando en diferentes aspectos del control de peso. Vamos a ver la segunda cápsula que son las cápsulas Atom. Las cápsulas Atom son cápsulas con efectos termogénicos que apoyan el control de peso saludable. Recuerda que ambas cápsulas deben de ser combinadas con una alimentación saludable y con ejercicio. La composición de las cápsulas Atom es la siguiente. En primer lugar los termogénicos. Contiene cinco termogénicos y estos son los siguientes. En primer lugar contiene hierba de mate. Contiene guaraná, teobromina, té verde y canela. Contiene dos componentes que apoyan el control del apetito. La primera de ellas es la caramula fimbriata que es extracto de cactus y en segundo lugar hoja de banaba. Ambas apoyan a un control del apetito. Contiene un adaptógeno que apoya la resistencia y apoya la regulación hormonal que es la maca. Contiene una planta que apoya el cuidado y el mantenimiento de la piel que es la granada. Y por último contiene dos aminoácidos que es la L-teanina que es un componente que también se obtiene a través del té verde. Y en segundo lugar contiene taurina que está más relacionada con apoyar un mejor proceso para la generación de masa muscular, aumentar la fuerza y la resistencia. Si puedes ver son dos super suplementos con una composición muy completa para poder apoyar el proceso del control de peso. Sin embargo, si tú eres una persona principiante que esté iniciando a llevar una vida saludable, que quiere empezar a controlar su peso y no llevas una vida donde estés realizando actividad física de forma constante, yo te sugiero que puedas empezar con las cápsulas light, ya que su composición está más orientada a personas que empiezan un proceso de control de peso y empiezan a ingresar el ejercicio dentro de su vida diaria. Ahora bien, si tú eres una persona con alto nivel de energía, con muchas actividades durante el día o que incluso ya estás teniendo un régimen o incluso que ya estás teniendo hábitos saludables y estás practicando mucho ejercicio y quieres utilizar un producto que te pueda apoyar a reducir lo último de grasa corporal, entonces en ese lugar yo te recomendaría las cápsulas Atom, ya que te van a dar suficiente energía y adicional a eso van a ayudar a mejorar tu fuerza y tu resistencia. Ahora bien, si estás interesado en poder iniciar un proceso de control de peso con cualquiera de estos dos suplementos que te compartí el día de hoy, entonces contáctame en el enlace de WhatsApp que se encuentra en la descripción de este video. Ahí vas a encontrar el enlace, te voy a llevar a mi WhatsApp y te voy a brindar asesoría. Recuerda que adicional a los suplementos yo te brindo todo un programa completo para que puedas avanzar en un proceso de pérdida de peso saludable. Te daré acceso a mi Academia de Bienestar Virtual donde vas a obtener toda la información que necesitas, desde los programas alimenticios, las recomendaciones de los programas de ejercicio y por supuesto videos educativos que te van a ayudar a entender, conocer tu cuerpo para que puedas tomar decisiones más sabias en tu salud y empieces a construir una vida saludable porque al final los suplementos son una forma de apalancarnos para poder avanzar de una mejor manera con mayor bienestar en la construcción de una vida saludable. Y por último tengo algunas herramientas gratuitas que te pueden ayudar que también puedes encontrar en la descripción de este video. En primer lugar puedes encontrar el Reto Detox 365 gratuito. El Reto Detox 365 es una herramienta que hemos creado que dura 5 días. A través de esos 5 días yo te guío paso a paso sobre qué cosas debes de aprender a implementar para empezar a tener una vida saludable y apoyar el proceso de desintoxicación de tu cuerpo. En la parte inferior al darle clic en el enlace te va a llevar al área de registro y al registrarte vas a entrar directamente a mi Academia de Bienestar y ahí vas a poder acceder a toda esa información y llevarlo a tu propio ritmo que es lo más importante. En segundo lugar si tú lo que necesitas es tener una asesoría más personalizada sobre qué suplementos debes agregar en tu programa de control de peso o qué cosas son las que necesitas para poder avanzar en la parte de abajo vas a encontrar el enlace para agendar una cita por videollamada conmigo de 30 minutos. En esos 30 minutos vamos a conversar sobre tu caso y te voy a recomendar los mejores suplementos para apoyar un control de peso saludable o de bienestar que tú estés necesitando. Ahora claro que es muy importante. Este beneficio es exclusivo para personas que deseen iniciar un programa de control de peso o un apoyo detox exclusivamente conmigo. Si tú has comprado alguno de estos suplementos yo te recomiendo que puedas contactar directamente al distribuidor que se lo compraste para que te brinda la asesoría ya que él o ella es la responsable de hacerlo. Y en tercer lugar si estás listo para poder iniciar y lo que tienes son algunas dudas, algunas preguntas específicas, bueno entonces contáctame por WhatsApp para que podamos conversar y te pueda dar diferentes opciones y puedas empezar a mejorar tu salud de una forma natural. Y si no te has suscrito a mi canal es momento de suscribirte y activar la campanita para poder seguir recibiendo muchísima información de valor. Recuerda que estamos ahorita desarrollando la serie de los suplementos de control de peso y en el próximo video vamos a hablar específicamente de los suplementos de control de peso que apoyan la regulación del apetito. Así que no te lo pierdas, activa las notificaciones para que lo puedas ver. Así que te mando un inmenso abrazo y nos vemos en el próximo video.